de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa Como dije, eres productor de medios audiovisuales ¿Desde hace cuánto te estás dedicando a esto? Muy bien, pues tengo aproximadamente 11 años dedicándome a esto 11 años, ¿y qué edad tienes? Tengo 22 años ahorita 22 años, entonces ya tienes algo de experiencia, ¿dónde comenzaste? Bueno, pues comencé, yo soy foráneo, empecé en mi poblado, se llama San Juanito Ahí fue pues donde empecé a trabajar con una cámara, empecé a moverle y pues me fue gustando Estás en la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí en la Facultad de Ciencias Políticas Sí, así es, ahorita voy cursando sexto y séptimo semestre Perfecto, entonces quiero preguntarte a ti, que ya tienes experiencia, un poco más de 10 años En lo que es la producción de medios, en fotografía Desde que entraste aquí a la Facultad, ¿crees que tu aprendizaje ha crecido? Sí, en lo personal sí ha crecido mucho porque, bueno, cuando estaba allá pues no hay quien te enseñe en un poblado No hay quien te ayude a llegar más lejos, entonces pues llegas aquí, ya más personas te van abriendo puertas Vas conociendo más acerca de cómo funciona todo esto, los equipos Y pues tu conocimiento va ampliándose cada vez más Y es súper importante eso, y quiero preguntarte, Jimmy, ¿qué fue lo que te inspiró a dedicarte a esta ofición? Bueno, lo que me inspiró no es tanto que me haya inspirado algo, fue más bien que conforme fui moviéndole a los aparatos Te va gustando, te va apasionando, pues en sí vas moviéndole y te ibas viendo más allá Y tú, ya como productor, como fotógrafo, ¿cuál ha sido tu reto en cualquiera de las dos áreas de trabajo? Bueno, mi reto es actualizarme cada vez más, conocer más ángulos, explorar nuevas cosas Porque pues en sí eso se trata, ¿no? Explorar los ángulos para que puedas tener una mejor fotografía Entonces, ¿estás trabajando como editor en edición de video de eventos? Sí, ahorita aproximadamente tengo siete meses trabajando en producción de videos En bodas aquí en Ciudad Chihuahua, incluso tengo fechas que ya son fuera de la ciudad A mí me corresponde lo que es ir a cubrir todo el evento desde que inician los preparativos hasta que termina Y todo lo que es la edición, su presentación, su cortometraje y todo su evento Y tú, al editar esos videos, ¿crees que le metes algo de ti ahí, un poco de sentimiento? ¿O te identificas incluso al editar estos videos? Bueno, sí es necesario meter algún sentimiento porque pues en sí es lo que le va a gustar al cliente, ¿no? El sentimiento que tenga su video, que les haga recordar el día Incluso hay muchas personas que cuando ven el video pues lloran al acordarse ¿Y a ti tienes una clase de satisfacción al ver que tus clientes estén llorando con ese video que tú editaste? Pues sí, obviamente hay una reacción a esto porque pues eso significa que a tu cliente le está gustando tu trabajo Muy bien, entonces Jaime Hablando ya más de la fotografía ¿Todavía te acuerdas cuando tomaste tu primer foto? Bueno, la verdad no me acuerdo No te acuerdas Pero así la que tú digas, la primera que te salió bien Que dijiste, está buenísima esta foto Bueno, pues en aquel entonces según yo pues sí sabía de fotografía, ¿verdad? Tomé una foto en las Barrancas del Cobre Donde salen dos personas indígenas Salen sus artesanías Y al fondo sale turismo En sí pues esa foto tiene algo de significado Porque ves como hay turistas en la sierra Ves como hay indígenas Veniendo sus artesanías Pues eso refleja la fotografía ¿Y qué te expresa a ti? A ti como Jimmy A tomar esa foto Nos estás contando que refleja algo de los turistas Pero tú cuando lo tomaste ¿Qué sentiste tú al ver tu primer trabajo como fotógrafo? Bueno, pues en sí te motiva Primeramente te motiva a seguir adelante ¿Por qué? Porque ves que ya estás logrando hacer algo con tu equipo Muy bien, Jimmy Entonces esto es algo que te apasiona ¿Y piensas seguir produciendo este tipo de contenidos? Sí, de hecho tengo pensado salir adelante Pues hasta donde se pueda Ahorita tengo en pie dos videoclips musicales Este, con un grupo Bueno, no es grupo Es un dueto llamado Eco de Tres Y los tendremos listos para finales de este mes Muy bien amigos de Expresarte Él es Jaime Campos Productor de medios audiovisuales Y también fotógrafo Hay mucho talento aquí en Chihuahua Eso lo podemos comprobar Y en Expresarte Se los vamos a demostrar Pero nunca hemos visto El talento que hay detrás De este tipo de contenidos Vemos un video Un sketch Incluso una película Vemos nada más a los actores Incluso sabemos el nombre del director Pero jamás vemos Quién es el que está vistiendo ese video Jaime Viste este programa Expresarte Él está editando Estos capítulos Entonces Jaime ¿Nos puedes ofrecer tus servicios A las personas que puedan ver? Claro que sí Pues estamos a la orden Todo tipo de trabajo que necesiten Incluso publicidades Pues estamos a la orden Muy bien ¿Un consejo A las personas que quieran dedicarse A hacer estos contenidos? Pues el único consejo es Seguir adelante Esto es algo En cuestión de fotografía Hay que seguir dando clics Seguir dando clics En video Pues seguir grabando Hacer pruebas Y a lo mejor Y error tras error Se llega el éxito Jaime Pues muchas gracias Por haber venido En serio Es un gusto Y vamos a seguir apoyándote Y aquí nos vamos a estar viendo Pues muy seguido Amigos de Expresarte Yo soy Mauricio Torres Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!